hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tu celular se pone en blanco y negro ok para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo antes de empezar con este vídeo si no te funciona ninguna de estas soluciones hay otras soluciones en la descripción ok bueno la primera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a menú luego vamos a ajustes buscar ajustes aquí está luego de ello esté en el caso de los samsung hay una opción que dice bienestar digital podemos buscarlo acá está luego este vamos a darle acá a donde dice relajación entonces ustedes tienen seguramente lo van a tener activado entonces lo que ustedes tienen que hacer es desactivar dicha opción de allí reiniciar el teléfono celular y verán qué problema se les va a solucionar si no te funciona de esa manera yo les recomiendo ir a la parte de arriba vamos a deslizar el dedo hacia abajo y nos va a aparecer una serie de opciones acá como estamos viendo y deslizamos hacia la izquierda entonces muchos ustedes quizás van a tener este modo activado el que dice modo concentración en algunos teléfonos aparece como modo lectura ok entonces ustedes lo que tienen que hacer es desactivar dicha opción les debe aparecer así tal y como lo están viendo en este momento recuerden que algunos aparecen como modo concentración u otros como modo lectura si tampoco te funciona de esa manera les traigo una tercera posible solución la cual es ir ajustes verdad entonces vamos a una opción que se llama accesibilidad vamos a buscarla por acá le damos allí entonces este a ustedes le va a aparecer una opción que dicen mejoras de la visibilidad después este ustedes tienen que tener estas opciones tal y como lo estamos viendo en este momento donde dice tema con contra contraste alto debe aparecer como ninguno y estas opciones que estoy señalando en este momento deben tenerla desactivada donde dice corrección de color debe parecer desactivado y las demás opciones también deben aparecer desactivadas tal y como lo están viendo en este momento bueno mis amigos si no les llega a servir de ninguna de estas maneras les invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos que también hablan sobre este tipo este mismo tema y les ayudará a reparar este error en su celular así que me despido ustedes hasta luego